Tengo la mirada, eso con lo oscuro solo puedes ver No preguntes nada, tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas, no me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan, yo solo quiero volver Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo, donde quieras llévame Hace secreto, dame tus besos, no lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo, yo contigo bailaré Cuando tú me tocas, toca, 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 como me provoca Boca, 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 cuando tú me besas, te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas, toca, 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 la pipí me provoca Boca, 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 cuando tú me besas, me daña la cabeza También me gustan tus labios de fresa Si te digo, ven, baila, apaga tu phone Tuyo.com, como en la habitación, bailando reggaeton Tengo un cohete en el pantalón La nena es fresa y tiene la receta Mucho brillo en la discoteca Y amor, en su labio porque estaba seca Vamos a disfrutar el momento que parezca fiesta Qué lindo movimiento, más qué linda que está Tus labios como helado de fresa y galleta De un algodón de azúcar, tú eres alfa y beta Como Bulma y Vegeta Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, yo a ti te sigo Donde quieras llévame Así en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices, baila conmigo Yo contigo bailaré Dice Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Te pisa cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Cuando tú me tocas Toca, toca, toca La pipí me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Me daño la cabeza Sé que a ti te gustan mis labios de fresa Y no me tocas Toca, toca, toca Pocale, provoca Que nuestro fluye como el aire Me daño la cabeza A mí me gustan tus labios de friso La nuestra fluye como el aire Si a ti te gustan mis labios de friso That's right, L-A-L-O Baby, oh, oh Tiene, tiene, tiene 2035, that's right Friso, baby